26 minutos después de las 9 de la noche. Esta pirámide que ustedes van a observar, y seguramente ya se están ubicando, es referencial absolutamente, lo ha elaborado la consultora W. Y la nueva reconfiguración respecto de la población de la República Argentina, de su nivel de ingresos, y en qué nivel socioeconómico te podés ubicar, precisamente si primero ponderás lo que ingresa a tu hogar, y luego dónde te ubicás socioeconómicamente hablando. W sostiene que aquellos salarios de hasta 900.000 pesos y por encima de 900.000 pesos, hoy componen la clase alta en la República Argentina. Y se ha observado una reducción notable de esa clase alta. Usted me dirá, pero todavía hay mucha gente que cobra por encima de 900.000, un montón, el 5%, pero antes era más. Pero aquí no está el problema. Este sector siempre logró acomodarse mucho más fácil que de esta línea que ustedes tienen hacia abajo. Y es aquí donde comienza a impactar. Y en instante vamos a estar hablando de nuevas mediciones respecto de indigencia, de pobreza, de cómo la gente de la clase media se agarraba con uñas y dientes y se terminaba cayendo, si comparamos el ingreso por familia. 450.000 pesos, hoy se ubica una clase media alta en la República Argentina, lo cual representa el 17% de los argentinos integrando esta franja social. A partir de los 250.000 pesos y hasta los 450.000 pesos, la consultora W ubica al 28% de los argentinos. Casi 3 de cada 10 personas hoy integran la clase media baja. Y vos dirás, ¿cuántos tipos se cayeron de acá para acá? ¿Cuántas familias? ¿Cuántas mujeres? Un montón en los últimos años, como consecuencia precisamente de la crisis económica y de la devaluación de nuestra moneda y la inflación. La clase baja superior incluye a las familias que acumulan ingresos superiores a los 191.000 pesos, mientras que el 31% restante de 191.000 pesos a nada, al piso, se ubica el 31% de la población en la Argentina. Dos tercios, la clase media baja y la clase baja representan 6 de cada 10 argentinos hoy en este escenario descripto y diagramado por la consultora W. Y seguimos hablando de este tema, de pobreza y de indigencia. Sí, porque vamos a continuación a compartir datos que provienen del informe de la deuda social de la Universidad Católica Argentina y de la organización Cáritas. Para tener en cuenta, el índice de la pobreza del año 2022 por encima del 8%, el de la pobreza por encima del 43%. Y un dato más es que los nuevos pobres provienen de las clases medias tradicionales. Los números hablan por sí solos. Entre los años 2017 y 2022, la pobreza y la indigencia aumentaron de manera alarmante. Según el último informe de la deuda social argentina de la Universidad Católica Argentina y Cáritas, los índices de indigencia en el 2022 se ubicaron en el 8,1% y los de pobreza en el 43,1%. El 8,1% de las argentinas están en situación de indigencia. Quiere decir que no tienen la comida necesaria para todos los días. Que tienen que achicar porciones, que tienen que saltearse comidas, que tienen que pedir asistencia para poder llegar a tener una dieta más o menos cubierta. Y en muchos casos pasan hambre. Mucha gente que es de clase media, no profesional, está bajo la línea de pobreza. Y en nuestro caso, lo vemos en Cáritas, por ejemplo, que ha aumentado mucho, ya viene sostenida hace tiempo la demanda en tema de alimentos. Hoy estamos dando de comer entre un millón y medio y dos millones de personas que todos los días se acercan por un plato de comida, por un bolsón de alimentos. El informe técnico de la UCA menciona a los nuevos pobres de la pre y post pandemia. Los mismos provienen de las clases medias tradicionales no profesionales. Mientras tanto, la inseguridad alimentaria, que en 2017 era de un 15,8%, trepó en 2022 al 23,3%. Bajo el lema Mirarnos, Encontrarnos, Ayudarnos, Cáritas Argentinas desarrolla este fin de semana su colecta anual en parroquias y comunidades de todo el país. Van a poder colaborar en Mendoza, justamente, hay una gran movida de voluntarios en las calles. Va a haber muchos voluntarios en supermercados también, que van a estar debidamente identificados y con alcancías pidiendo donaciones. Y también, bueno, las parroquias, quienes se puedan acercar a las misas. Y también se puede colaborar en la página web de Caritas Argentina, que es www.caritas.org.ar Ok.